¿Qué está pasando con la Visa Waiver? Un grupo parlamentario chileno envió una carta al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Michael McCall, para defender la permanencia de Chile en el programa de Visa Waiver que permite a los ciudadanos chilenos viajar a ese país. El término sin visa no es. El término es viajar a ese país con un permiso más rápido de poder sacar online. Tenemos en este instante a Tomás de Reventería, diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Buenos días, Tomás. Hola, diputados. Buenos días. Hola, ¿Cómo están? Hola, Nicolás. Preocupados estamos. Queremos entender qué pasa con la Visa Waiver. No hay que no hay que preocuparse. Ya. Se ha levantado mucho bola de luces. Les explico, en lo simple, el Visa Waiver, ya todos saben que antes, cuando uno quería ir a Estados Unidos, tenía que sacar una visa presencial de la embajada, pagar una cantidad de dinero más o menos grande, llevar una serie de papeles, y hoy día esto se, en un programa especial que tienen, el único país de Latinoamérica que lo tiene es Chile, este programa en general son países de Europa Occidental, países de Asia, Australia, Nueva Zelanda. Se le permitió a Chile, y esto significa un intercambio de información entre los dos países que hacen más fácil este, este tratamiento de una visa que se hace todo a través de internet, pagando un montón más bajo. ¿Cómo se operativiza esto? Se operativiza que hay un comité donde funciona permanentemente un departamento de Estados Unidos que no es la Secretaría de Estado, que es la equivalente en Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que es la llamada Homeland Security, que es un departamento que se creó después del atentado del once de septiembre del dos mil uno, que se dedica al tema de seguridad nacional desde ataques externos. Y es por eso que ellos ven el tema de las visas y ven esto y en el fondo se homologuen y tienen una mesa de trabajo Homeland Security con interior y registro civil a ver cómo se comparten información. La primera mentira que hemos visto, yo sé que Nicolás los últimos días ha dado una pelea grande contra fake news y todo eso, vi que sufrió a bobadilla incluso. Bueno, ustedes lo sufren todo el tiempo, así que. Veo que hay fake news que dicen no, que Chile no le entregue información, veo que un empresario, un hombre importante, señor Enrazo dice, no, es que esto es porque la ministra Siche no recibió al FDI. Había intercambio de información todo el tiempo. Lo que pasa es que esta información se actualizando, qué delitos necesitan, cómo mejoramos el sistema. Es más, hay que hacer recuerdo de que el diputado, entonces Gabriel Boric dijo que no quería votarlo porque había intercambio de información con poco menos con el IPE. Precisamente eso. En su momento el diputado Boric decía que no creía que se intercambiaba mucha información. Hoy día se va a intercambiar un poco más de información que en esa época incluso. Y se arreglaron algunos problemas porque, por ejemplo, por ejemplo, les cuento un caso paradigmático. El presidente del Consejo del Estado representa Chile como como fisco. Entonces, cuando hay una demanda contra él, se dirige a él. A él le saltaba la alerta y no podía viajar porque tenía muchas demandas en su contra. Entonces, no le daban visa para Estados Unidos. Oye, Tomás, estamos a a un minuto de cerrar y la pregunta es, ¿perdimos la visa, Guay? O sea, ¿de verdad no tenemos que estar preocupados? Al, bueno, se dio todo este este movimiento más político porque apareció un fiscal. Recordemos que los fiscales estadounidenses son electos, son son personas de carrera política. Eso en California. Y empezaron a volar esta bandera anti-chilena en California, en una parte muy específica de Orange County, que que es un sector, digamos, alto, de gente de alto recurso. De O.C. ¿Ya? De O.C., como la serie. Y y ahí ellos empezaron a volar esta bandera de que los chilenos iban solo a robar, entonces, como el sentimiento antilatino fácil que tienen ellos. Y finalmente lo que se, esto fue un volador de luces políticos, porque si dejo en una subcomisión, si Chile, en el fondo, no comparte información, lo vamos a ver que lo saquen del programa, en una subcomisión de la equivalente a la Cámara Diputada en Estados Unidos. Pero lo que se dio finalmente fue que sale el embajador Valdez ayer y en el parlamento de Homeland Security de Estados Unidos es decir, estamos totalmente de acuerdo. Acá todos los términos que han concordado, los delitos que se van a dar alerta, cómo va a ser el intercambio de información, así que estamos a puertas de que este programa quede renovado, y es lo que además ha dicho todo el tiempo el embajador estadounidense en Chile, que este programa no corre riesgo. Entonces, acá se formó toda una una discusión y y y finalmente fue más una discusión para los medios, muchos lo tratan de usar en Chile que esto era causa de la incompetencia del gobierno y y acá se cumplió a cabalidad las condiciones que hay este acuerdo, así que no hay que asustarse, así que lo más probable en un noventa y nueve por ciento, a menos que pase algo muy extraordinario, que el programa Visa Waiber continúe. El diputado. Que estén muy bien, chau, chau, chau. Tengo que agradecer a mis sobrinos.